...frescante... Voy a tocar una canción que... Siempre me ha dado la posición distante como queda así en... ...en esta especie de... ...cruido angustico... ...y es a verla con cariño que da... ...como la segunda canción... ...ya que el disco... ...lejano... Me gustaba... ...porque... ...en su concepción me llegué como... ...Busker Du... ...como así... ...y luego la hicimos más con... ...bordas... ...desintetizadas y todo esto... ...que también... ...quedó muy bueno... ...y ahora me toca con... ...esta roya por el caballo... Somos como perros... ...mojados... ...perdidos por la ciudad... ...nos escapamos entre nuestros dedos... ...¿a dónde iremos a parar? ...como pelotas de coma... ...contra el asfalto y sin hablar... ...mercancía... ...embarazosa... ...siempre a punto de saltar... ...los edificios son para divertir... ...calles... ...siempre a punto de saltar... ...no me atrevo a mirar... ...hacia arriba... ...el vértigo me apague... ...no me atrevo a mirar... ...hacia arriba... ...para ser de con cariño... ...hacia arriba... ...hacia arriba... ...sin querer... ...mi corazón... ...estacudo... ...grirá... ...y mis manos también... ...protégeme... ...sobre mío... ...prégeme... ...con las tripas... ...acir de pie... ...como he dicho... ...se mueres... ...pero nunca llegué a perder... ...pueden caerse las estrellas... ...pueden apagarse el sol... ...pero una palabra... ...tuya bastará... ...para ser mi amor... ...pero una palabra... ...tuya bastará... ...que leces con la radio... ¡Gracias!